El pasado 15 de enero, una caravana de migrantes procedentes de Honduras inició un desplazamiento hacia México con el objetivo de llegar a Estados Unidos y pidió a la administración del presidente entrante Joe Biden que honre su compromiso con los migrantes. Sin embargo, un funcionario de transición de Biden, que no fue identificado, dijo el domingo que aquellos migrantes que esperan solicitar asilo en Estados Unidos durante las primeras semanas de la nueva administración deben comprender que no podrán ingresar a Estados Unidos de inmediato. La caravana, compuesta por más de 9.000 hondureños, cruzó este sábado al oeste de Guatemala, aunque este domingo las fuerzas de seguridad guatemaltecas detuvieron y reprendieron violentamente a la caravana. Associated Press informó que los migrantes esperan una recepción menos violenta cuando lleguen a la frontera de Estados Unidos y un comunicado emitido por el Grupo de Derechos de los Migrantes Pueblos Sin Fronteras en nombre de las caravanas, dijo que espera que la administración de Biden tome medidas a favor de los indocumentados. Gracias por ver el video.